39 militares residentes en Norte de Santander, víctimas de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y heridos por armas de fuego que sufrieron amputaciones producto de la guerra, ya no tendrán que desplazarse para Bogotá para tener sus prótesis, gracias a una alianza estratégica que desde junio del 2015 viene desarrollando el programa de Atención Descentralizada de la Dirección de Sanidad y el Hospital Militar, el Carrotaller donde se fabrican las prótesis llegó a Cucuta. Su llegada se da previa valoración a los pacientes que requieren de cambio y mantenimiento de prótesis. El Carrotaller cuenta con ortopedistas, fisiatras, fisioterapeutas, profesionales y tecnólogos en prótesis y está dotado con todos los equipos de alta tecnología para elaborar y ensamblar dispositivos médicos, mejorando la calidad de vida de los pacientes amputados. Estoy muy contento acá en la brigada por el Carrotaller que vino acá y los asuntos de la prótesis. Y para uno un beneficio muy grande porque antes tenía que desplazarme hasta Bogotá y ahora solamente aquí a Cucuta. Y eso el Carrotaller busca la comunidad de la persona para el asunto de la prótesis. Con esta intervención los pacientes se ahorran tiempo para tener sus prótesis. La labor de la unidad de prótesis y amputados empezó hace dos meses con la valoración de 39 militares amputados y se extenderá por un par de semanas más con la construcción de las prótesis, las cuales son elaboradas en su mayoría por militares heridos en combate y capacitados por el SENA como técnico de prótesis. Por otra parte, otro golpe propinó el Ejército al sistema financiero de los grupos armados. Fueron desmanteladas varias estructuras del narcotráfico en Norte de Santander. Operaciones del Ejército Nacional desarrolladas en Norte de Santander en su lucha permanente y frontal contra el narcotráfico permitieron la ubicación de dos laboratorios que eran empleados en el procesamiento para obtener pasta a base de coca. Las operaciones adelantadas por tropas de la 30ª Brigada, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Vulcano, se registraron en zona del Catatumbo. En una primera acción militar sobre el sector conocido como Vereda la 20, unidades de la Brigada contra el Narcotráfico dejaron al descubierto el sitio donde se encontraba la infraestructura para procesar pasta a base de coca y allí fueron hallados 1.500 kilos de hoja de coca y 550 de insumos sólidos entre cal, cemento y urea. Asimismo, había en el lugar 1.100 galones de combustible, elementos y equipos. Las autoridades establecieron que este laboratorio tendría un costo cercano a los 85 millones de pesos. En un segundo laboratorio se localizaron insumos y los materiales encontrados tendrían un valor de 23 millones 551 mil pesos. 270 galones de acetona, tíner y soda cáustica fueron hallados.